Estoy en la avenida Naranjal, en el límite de Comas, Independencia y Los Olivos. Y aquí venimos informando hace varias semanas del problema de falta de señalización y falta de semáforos en la avenida Naranjal. Pues los carros que venían desde Comas, doblaban por esa intersección y se iban al cercado de Lima y se encontraban con los carros que vienen por esta avenida. Nosotros también veníamos informando de la falta de policías de tránsito, pero hoy hemos encontrado que ya hay tres policías que están regulando el tránsito en el lugar. Vemos uno cerca a la Tupac Amaru, a la mano izquierda, otro a la mano derecha también en esta misma avenida y otro en la avenida Naranjal, tratando de que el tránsito sea más fluido. Hay que recordar que a este problema de falta de señalización y de semáforos que ocasionaba grandes cuellos de botella, se le sumaba también el paradero informal de mototaxis y los puestos de comida.